¡Hola! Mi nombre es Rosy y te doy la bienvenida a mi canal de pequeinados. Esta semana le toca el turno a este peinado que es muy sencillo y rápido de realizar utilizando la trenza francesa, donde la voy a alimentar primero de un lado solo y luego ya de ambos lados comenzando por el lado izquierdo en forma de diadema y luego le vamos a ir añadiendo mechones de cabello hacia el lado derecho, muy sencillo, verá que es muy fácil de hacer. Si te gusta el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer darle a like, suscribirte a mi canal y compartir con tus amigos y amigas. También me puedes seguir en Instagram, en Facebook y en mi página pequeinados.com. No me demoro más y comenzamos. Lo primero que he hecho para hacer el peinado es una división que va desde un poquito más atrás de la oreja todo alrededor hasta atrás de la siguiente oreja. Pero si se fijan no está totalmente recto sino como un poco curvado. Tampoco la línea está totalmente recta porque luego lo voy a disimular con la trenza. Es una división bastante sencilla. Ahora para comenzar empiezo con el lado izquierdo haciendo la trenza francesa. Quito la pinza. Ahora mi hija no va a ver absolutamente nada pero se tiene que aguantar un poquitito. ¿Verdad mi amor? Sí, no importa. Vale, venga. Vamos a hacer los pelos delante de la cara. Pero entonces... No, gracias a mí. Eso es lo primero que tengo que hacer para comenzar con esta parte. Ya le estoy dejando el pedido delante. Escoge una división estrechita. Me puedo ayudar del peine o de los dedos. Del peine es más sencillo. ¿Vale? Esta parte inclinar un poquito la cabeza hacia un ladito. Si no, la primera la ayudo con una pinza. ¿Vale? Sí, es un poquito... Pero bueno, ya tiene que inclinar un poquito la cabecita. Pero para comenzar, si se vea más claro, voy a poner una pinza. Para que vean cómo es el inicio. Dividiendo en tres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago cruzo, ¿vale? Derecha hacia el centro. Izquierda hacia el centro. Pero la dirección que va a coger la trenza es hacia mí y un poquito inclinada hacia arriba. ¿Vale? Todo. Vamos a poder entonces... Suelto la pinza. Y me ayudo. Y cojo otra alimentación. No muy ancha, más bien finita. Y la añado. De esta forma vuelvo a cruzar hacia el centro. ¿Ves? Tiro hacia mí, hacia el centro y un poquito hacia arriba. De manera que la trenza la estoy haciendo por encima de la línea. Para que luego no se vea la línea. Sigo trenzando. Llegando bien. Y vuelvo a coger la alimentación. Y la añado, ¿vale? Estoy trenzando mucho más allá de que es de la línea. Y poco a poco voy tirando hacia arriba. Y así voy a seguir con la trenza. Voy a seguir añadiendo cabello. Y solo, ¿ok? También solo en un lado. Se van quedando las alimentaciones paralelas. Y siempre voy trenzando hacia atrás de forma paralela. Uno tiene más ciencia esta trenza. Alimentando de un solo lado. Siempre las alimentaciones que sean paralelas. Y hasta que termino de alimentar la parte de adelante. Siempre peinando bien. Cogiendo todo el cabello. Cada vez las alimentaciones las voy a hacer un pelín más anchitas. ¿Vale? Un poco más anchas. Aquí ya voy cogiendo más ancho. Así termino más rápido. Y lo que es el relieve. Este relieve que se ve por aquí. Cada vez se ve más bonito. Entonces la alimentación va de menos a más. Ahora que estoy cogiendo las últimas alimentaciones. Voy agarrando fuerte para que no se afloje. Luego ya habrá tiempo de aflojar. Pero lo que es a la hora de trenzar. Agarrar fuerte. Una vez que ya ha llegado a este punto. ¿Vale? Ya ha terminado de alimentar lo que tenía. Pues suelto la coleta. Agarro bien. Mantengo bien la trenza aquí. Y suelto la coleta. Vamos a coger la parte izquierda. ¿De qué forma? Ahora cojo de la parte. ¿Vale? Donde he empezado a hacer la trenza antes. Cojo un mechón. De cabello. Hacía anchito. Y lo llevo a la parte izquierda. ¿Bien? Y lo llevo a la parte izquierda. Parte izquierda, no. Parte derecha. Para añadirlo a la trenza. Añado a la trenza. Lo sujeto bien. Que se quede bien sujeto. Y vuelvo a alimentar de este lado. Y vuelvo a hacer lo mismo otra vez. Hacia el centro. Con alimentación. De este lado. Y lo llevo. A la parte derecha. Para volver a alimentar. Lo estoy haciendo despacito. Para que lo vean claro. Procurando no coger mechones que no corresponden. Y ahora del lado izquierdo. Del lado derecho. Vuelvo a alimentar. Y así. Voy a seguir. Añadiendo mechones. Sujetándolo bien. Para que no. Se afloje la trenza. Y vuelvo a hacer lo mismo. Cojo un mechón. Lo añado. Lo estoy sujetando en la arriba. Porque se me había aflojado un poco. Es la única. El único inconveniente que te he empeinado es. En este punto. Si no tienes el pelo demasiado largo. Es agarrar bien los mechones. Para que no se afloje la trenza. La tengo que ir tirando. Hacia la derecha. Para que se quede a un ladito. Y sigo cogiendo mechones. Lo he estirado. Lo he agregado. En el momento cañado. Vuelvo a sujetar la trenza. De arriba. Como ya tiene el pelo. Más chiquitito. Se puede soltar. Y voy cogiendo mechones. Del lado de abajo. Y así. Hasta. Y siempre tirando. Hacia la derecha. Muy sencillo. Lo único que tiene el inconveniente. Ahora si tiene lo que es el pelo. No tiene el pelo demasiado largo. Que pueda escaparse la trenza. Pero cogiéndolo bien fuerte. No va a haber problema. Por eso si tiene que tener el pelo. Medianamente largo. Para que esté peinado. No cañon. Lo he quedado. Y lo que me quedó. Ya me voy acabo. Lo que me queda. Ya creo que ya cojo. Ya cojo lo último mechón. Y ya treso. Hasta el final los instruments. Y lo sujeto con un coletero. Entonces fija, estoy agarrando bien fuerte la trenza Aunque después la quiera aflojar Pero para que no se me suelten los pelos chiquititos que pueda tener Vale Ahora ya, en el momento que ya está agarrada bien la trenza Aquí sí que ya le puedo dar peinar, dar formita Aflojar por arriba Entonces, a ver si quede bien bonita Vino bien Aquí ya si quiero, si le quiero dar un toque más romántico Vale, puedo ir aflojando un poquito, no mucho No voy a aflojar demasiado Para que tenga mujer aquí arriba Pero por ejemplo En la parte de arriba Puedo aflojar Un poquito Lo que es, ves que bonito se queda por aquí Pues si le puedo Lo que es aflojar un poquito Estas barriguitas que ven aquí Un poquito para que le dé volumen Un poquito suave Un poquito suavecitos Aflojar un poquito Y luego también de los lados De esta parte A aflojarla también Un pelín Un toque un poquito más romántico Pero muy poco, vale Sutil Que sea lo que está haciendo Que sea Muy sutil Para que no pierda la forma Y no se nos suelte Lo que es el cabello Por aquí también A aflojar un poquito Y ya estaría Y por último Ponerle ya el adorno Despacio le voy a poner un besito En esta parte Y Como le pega con la ropita Que lleva Le voy a poner Otro adorno Aquí Y ya estaría El pinado Terminado Para que quede bonito Si os ha gustado el vídeo No olvidéis Darle a like Suscribiros Y compartirlo Con todos Vuestros amigos Adiós